A esta niña Yo la quiero, quiero a esa niña A esa niña Yo la quiero, quiero a esa niña Por su personalidad Por su forma de vestir Por ese caminar Ay como quiero a esa niña A esa niña Yo la quiero, quiero a esa niña A esa niña Yo la quiero, quiero a esa niña Por su forma de bailar Por su perfume peculiar Por ese sonreír Ay como quiero a esa niña Y de verdad que yo adoro a esa niña Quiero a esa niña Por su manera de ser Y su forma de caminar Quiero a esa niña Por eso es que me caes tan suave Yo sé que lo sabes, niña Quiero a esa niña Eres un encanto Por eso yo quiero que estés a mi lado Quiero a esa niña Tú eres mi niña Bonita, sabrosa Quiero a esa niña Como te quiero, niña Bonita, sabrosa Y es que está llena de sexualidad, qué rico Quiero esa niña Esta noche no voy a poder dormir si yo no veo a esa niña Quiero esa niña Sabrosa, por eso la quiero Mi niña bonita Yo quiero esa niña Como la quiero Música Música